Voy a contar la historia Que a muchos les espanta Fue en Estados Unidos Allá en la Casa Blanca Solo por un vestito Que le dieron ahí Al presidente Clinton Quieren destituir Por una tocadita En partes indecentes Quieren quitarle el puesto Al señor presidente Una tocadita y mamá Una tocadita no más Él dice que nunca más nada sucedió Una tocadita y mamá Una tocadita no más Pero ella dice que toda se le entregó Una tocadita y mamá Una tocadita no más Él dice que la culpa fue de la mujer Una tocadita y mamá Una tocadita no más El jurado nunca se lo va a creer Hey baby Come here Tú venir a darme un besito Oh yeah Come here Tú darme un besito Otro, otro Oh Rico Mucho bonito Mucho bonito El presidente Clinton Es un conquistador Ya todos sus trapitos Le sacaron al sol Hasta la Casa Blanca La convirtió en hotel Por toda su sandanza Tendrá que responder La pobre de su esposa No deja de llorar Al saber tantas cosas Él se quiere divorciar Una tocadita y mamá Una tocadita no más Él dice que nunca más nada sucedió Una tocadita y mamá Una tocadita no más Pero ella dice que toda se le entregó Una tocadita y mamá Una tocadita no más Él dice que la culpa fue de la mujer Una tocadita y mamá Una tocadita no más Pero el jurado nunca se lo va a creer Una tocadita y mamá Una tocadita no más Él dice que nunca más nada sucedió Una tocadita y mamá Una tocadita no más Pero ella dice que toda se le entregó Una tocadita y mamá Una tocadita no más Él dice que la culpa fue de la mujer Una tocadita y mamá Una tocadita no más Pero el jurado nunca se lo va a creer Una tocadita y mamá Una tocadita no más Él dice que nunca más nada sucedió Una tocladita y mamá, una tocladita y mamá